Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino ELECTROBOYS Proyectando el entorno sonidero ELECTROBOYS 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 Solo por eso avanzamos con los temas norteños Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer ¿Por qué? Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a hacer No me vuelvo a enamorarte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te lo realizamos a su lado A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Y en mi corazón guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Y en mi corazón guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Vamos a avanzar, vamos a continuar con los menequeteques perrones Vamos a hablar parejita aquí en la boda de Cristian y Lorena Muchísimas gracias por la invitación, avanzamos Se llama el banquero y véngase a bailar Vamos a hablar parejita, vengase a bailar Vamos a hablar parejita, vengase a bailar Vamos a hablar parejita, vengase a bailar Vamos a patear el chile con paleo Continuamos, continuamos, vengase, vengase a bailar A toda la racita, la raza que todavía nos acompaña por acá en ese lado Vamos a pasarla bien chicos por aquí en esa gran boda Por acá de mis amigos Cristian y Lorena Muchísimas gracias por la invitación Avanzamos, avanzamos para que la raza, la raza de zapatillo Vamos a pasarla bien chicos por aquí en esa gran boda Vamos a sacar la polvadera perronzón Vamos a pasarla bien chicos por aquí en esta gran boda ¿Ustedes van topas? Y para toda la raza, toda la raza que tiene por aquí presente Venga, se venga, vamos a agarrar parejita Vamos a bailarle bonito con los temas Los blanquitos perrores, compadre Se van los alas para mi compa Mi compa los sondines El puro exam del proyecto Compadre, compadre Zapatili Vamos a dar una parejita por acá en ese lado Con pavento ¡Bail! ¡Bail! Avanzamos, avanzamos para toda la racita Venga, se venga, se venga, se venga a bailar de la gente por acá Reunida Avanzamos con las cumbisotes perranas Con los guapaquitos perronzotes Para toda la raza que le gustan Menequetén, guapangos, se lo enviamos Venga, se venga, se venga a bailar Se llama El Tribalísimo ¡Au! Con una parejita vamos a bailar Para toda la raza, para toda la raza ¡Bail! 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 Vamos a group Alejo Vamos a hablar de... ...pa' toda la raza, a toda la raza ...del Malima, a Tolima ...pa' toda la raza ...de Zafando, a Tolima Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Vamos a dar unos perejitos para toda la raza, toda la raza que está por allá sentada, vengase, vengase por acá a bailar. Y así soy en el proyecto de cinturo. 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 Tocando la raza de Polimán Tocando la raza de Polimán Y arriba Villa Guerrero Vamos avanzando para que no pierda, no pierda el ritmo Vamos a hacer la ruedita, vamos a hacer esa ruedita Que crezca la rueda, la rueda, la rueda Ven para los novios, queremos verlo por acá Haciendo la pista, vamos a agarrar la parejita Vamos a pasarla bien chingón Esa noche que de aquí nada, nada, nada sale Salve pues, avanzamos para todas las razas que están pisciando Salucitas, saluditas a la buena, como no Y se llama Eva María se fue, compa Eva María se fue buscando el sol en la playa Su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia La menor indulgencia, Eva María se fue Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Qué bonita estaba, bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Arriba, arriba toda la raza, toda la raza que está por aquel lado sentada Venga, se venga, estamos a mañana a pasarla de lo mejor, compadre Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Avanzamos, avanzamos con más de los demás perrones, los demás movidos Se llama el Wiri Wiri con toda la raza, con toda la raza presente Ay, ay, ay Yo ya me estoy jodando, intentando estar aguantando La carrera de mi cegra, rito de mi vieja Yo ya me estoy jodando, intentando estar aguantando La carrera de mi cegra, rito de mi vieja Ay, que vente ya Yo ya me estoy jodando, porque ya Yo ya tengo dinero, ay, que vente ya Usa de palederos, ingleses Una bola de masiqueros Ay, que bla, bla, bla Wiri Wiri Wiri, porque bla, 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 bla Wiri 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 ¡Guay de los galleros! Esa vena por al lado, no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ya quiere comer Esa vena por al lado, no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ya quiere comer Ay, que vente ya Ahora es mucho desempeño Porしてlla PorEMP No sé lo que hicieron Que vente ya Usa de palederos, ingleses Voy a hablar de masiqueros Que bla, bla, bla Que vola y brilli Que bla, 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 bla Muchas gracias Examples Y que vete ya, a ver si no hay empleo, porque ya, ya se acabó el dinero Y que vete ya, usa de paletero, y no es eso, a bola de pasiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, porque bla, 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 bla Que wiri, wiri, que bla, 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 que wiri, que wiri, que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Avanzamos, avanzamos con más rimasos por acá con Paliz Nos vamos por ahí con Paliz con más de los demás temas carrones A esa rodita es hora de que gire, que gire, que gire, que gire Queremos hacer algo, vamos a ver quién es el más desmadroso de esa red Que pasa al centro, al centro, al centro, al centro Acento, 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 acento Solo, solita y solo, solita y solo Solo, solita y solo, solita y solo Abajo, 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 abajo Sexy, sexy, sexy La señora, la señora de Rosa en la que le baila bien Abajo, abajo, abajo Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger